Cuando den las doce, cuando den las doce y comience enero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Y con mis amigos, mis amigos buenos, te daré un saludo cordial y sincero Pa' felicitarte en el año nuevo, pa' felicitarte en el año nuevo Cuando den las doce, cuando den las doce y comience enero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Traigo hasta tu puerta mi felicitación Un gesto sencillo con el corazón Pa' que celebremos juntos la ocasión Pa' que celebremos juntos la ocasión Cuando den las doce, cuando den las doce y comience enero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Te daré un abrazo, te diré un te quiero Un abrazo, dice tantas cosas bellas Un te quiero brillar, más que mil estrellas Te daré un abrazo, te diré un te quiero Cuando den las doce y comience enero Un abrazo con el corazón, un te quiero llenito de amor Cuando den las doce y comience enero Yo quiero que estemos juntos para darte un apretón Un abrazo con el corazón, un te quiero llenito de amor Yo te daré un abrazo con el corazón, un te quiero llenito de amor Cuando den las doce, te voy a llevar mi trulla pa' que te la goces Cuando den las doce, pero hoy sin mascarilla por si no me reconoces Cuando den las doce, voy a darte un abrazote Cuando den las doce, te diré un te quiero Un te amo con un besote Cuando den las doce, voy a disfrutar contigo Lo que queda de la noche Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Felicidades! 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 Que la noche La noche Cuando den las doce Cuando den las doce Cuando den las doce Te daré un millón de felicitaciones Cuando den Porque para celebrar contigo Hoy me sobran las razones Cuando den las doce Sí, que sea el primero de enero Cuando den Para seguir amándote el año entero Cuando den las doce Te daré un abrazo en el año nuevo ¡Gracias!